Desde que iniciamos la gestión, la premisa de lo que habíamos hablado con el Intendente Enrique Cresto era darle ese valor a los diferentes espacios de la costanera de Concordia, que tiene lugares históricos y muy ricos. Y bueno, en este sentido arrancamos del año pasado con lo que fue Casa de Piedra y este año continuamos con lo que es la puesta en valor de esta garita de la Asociación Española, que tiene un sentido histórico importante y también, dicho sea de paso, cuando se estaba trabajando en dicha garita, el público que paseaba por Costanera se paraba y preguntaba en qué consistía el lugar que anteriormente no se sabía o no había la información clara de qué databa. ¿Qué es para la gente? ¿Qué es lo que representa esto? Bueno, esto representa una simbología a través de lo que es la Asociación Española, en el lugar en el cual se realizó en 1966, así que es un lugar en el cual el municipio de Concordia lo cedió para la Asociación Española y bueno, se llevó adelante en esa época y creíamos que era muy importante para que esta simbología, este lugar, esté hoy vigente en Costanera y en el cual, bueno, había una placa existente pero no había dicha información y cada gente o el público que pasaba no sabía realmente lo que era. Entonces se puso en valor, se restauró lo que es la parte interna, el techo, las tejas, también estuvo interviniendo artista Claudina Roda en el cual se puso en valor lo que es el tema de la mayólica en la parte interna también, toda la cuestión de cerámica, así que sí es un trabajo muy importante donde se puso en valor y se revalorizó. ¿Van a continuar con otros edificios o monumentos de la Costanera? Sí, es la premisa, como dije, lo que hablábamos con el Intendente Enrique Cresto, de seguir trabajando en lo que son los diferentes espacios, ahora nos vamos a estar mudando en la zona del puerto, también lo tenemos para el año que viene predestinado, así que vamos a trabajar en esa zona que es histórica y muy importante obviamente para la costa.